Muy buenas chicos, hoy estamos en un nuevo video para el canal Esta vez de Clash Royale Si El tercer video si no me equivoco del canal Y vamos a abrir estos cofres grandes Con mi primo Valentin vamos a hacer un Vamos a hacer unas partidas de Clash Royale amistosas Y si les gusta el video Más adelante vamos a subir de De haciendo batallas así Más geniales Oh un cofres del clan Vamos a abrir 360 monedas Albirros Chosa de bárbaro Espíritu de fuego ¡Furia! Si tenemos furia chicos, tenemos furia Una carta épica Que no tenía ninguna Bien, esto no ha salido Eh Ya Vamos con la batalla Ah era Lección Bien Una Mortero Y tiramos mosquetera Ah Tenía ese Maldito Por nada puede contra mi Me tiró el mini P.E.K.K.A Nooo Me tiró el mini P.E.K.K.A Hubiera cogido el colector de elixir Pero bueno Oh maldición Mi primo Valentín es mayor que yo Vamos en la misma arena Pero él empezó primero Se empezó a poner malo Y empezaron a salirle Empezó a perder Y bajó de arena hasta arena 3 Y ahora subió de nuevo Vamos Espíritus de fuego Salgan de ahí Dos recolectores Vamos Hay que ganarle Chicos Tenemos que ganarle 30 segundos No Chicos Vamos Mortero 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 Duendes 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 Vamos Duendes Golem Vamos hay que ganar Muerte súbita Muerte súbita Muerte súbita Chicos Muerte súbita Vamos Dos mosquediritas Y vamos Para allá Vamos Hay que ganarle Hay que ganarle O si me parece una buena Se la tiraría Por este lado Sería No tengo ni idea Bien Ganamos Con el nemoticón Ahora yo lo desafiaré No sé si yo podré Desafiarle Una batalla Elección Sí Sí se puede Desafío elección Ahí Ahí es bueno Él La tiene el primero No ¿Por qué no elegí La lápida? Y espíritus de fuego Que soy torpe Bien 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 Es lo que hay Aquí Es lo que hay Oh Tenemos tornado Tornado No sé para qué sirve Nunca lo he usado Sí Tenemos el bifidragon No Tiene legendaria Tiene legendaria Tiene aleñador ¿Cómo se llama? No me acuerdo ¿Cómo se llama? Me hizo la primera Creo que en esta Me va a ganar O no Tal vez Tal vez No No creo Siempre Siempre hay que tener fe Chicos Nunca no tengan fe Como yo Siempre La fe Es lo primero Lo último Que se pierde Es la fe Me tiró El leñador Bien Bien Vamos empate Le llevamos Un empate No Michosa 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 Chicos Michosa ¿Qué le ha pasado a Michosa? ¿Qué le ha pasado a Michojita? Está muerto Tal vez Vamos Vamos bebé dragón Vamos bebé dragón Madre mía Willy ¿Qué le vamos a ganar? Él nos empezó ganando Y ahora nosotros le ganamos Tres Uno Ganamos Chicos Ahora yo lo desafío Hay que ponerse Desafiámoslo Desafiámoslo Listo Vamos Valentín Si no acepta En Diez segundos Nos salimos Y Hacemos Una Partidilla No está Aceptando Ya no acepta Tengo algo Para mejorar ¿Qué dicen Chicos? Uso Furia No sé Si usar Furia En realidad Voy a mejorar El Príncipe Déjenme En los comentarios Por ¿Cuál De mi Carta De la Baraja Pongo Furia Miren Estas Cartas Son las Que tengo Díganme En los comentarios Cual Puedo Poner En mi Baraja Para Que Se Mejor Se Mejor Vamos A ver Vamos a ver Si Acepta Ahora No 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 Acepta ¿Qué tenemos De cofres? Tengo Mil El Veneno Cuesta Mil Carta Carta Nueva También Déjenme En los comentarios Si pongo Esos Dos Venenos Y Vamos Para Ya Vamos A hacer Una Partilla Esta es la Última Partilla Que vamos A hacer Y Bueno Siempre Tiro Una Por Acá Y Una Por Acá Si no Todas Juntas En Una Maldición Tiene Valleza Recién La había Funcionado Magic Fire 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 No Me sale Soy muy Malo Con estas Voces Maldición Me Tiro Pica No No sé Porque Todavía A mí No Me aparece El P.E.K.K.A. Es Porque Será Que Supercell Me tendrá Mal Mira Ahí Viene El Super P.E.K.K.A. Tuvo Un Hijo El P.E.K.A. Hace Poco Estupendo Estupendo Tomás Estupendo ¿Cómo Cómo Se Ah Bien Perfecto Perfecto Te felicito Te felicito Vamos Maldición 180 Y 1 Vamos a ver Qué hace El maguito Maldición Apúrate Tira El príncipe Carga Rápido Maldito Me hizo La primera Copa Me hizo La primera Maldita Copa Vamos 2 2 2 1 1 2 3 4 5 6 7 9 10 Baby Dragon Baby Dragon No sé Si se llama Baby Dragon O Baby Dragon Porque Baby Dragon Es en inglés Parece Si no me equivoco No soy muy buena En inglés Y me tira El P.E.K.K.A. Gracias Amigo Por tirar El P.E.K.K.A. Que eres Amable Muy amable Pero yo te tiro El mago El Fireball Fire, Fire, Fireball Ah Lo puso ahí Que es malo Ahí me puedo atacar Pero yo no lo dejaré Yo le romperé La ballesta Porque Él me tiene muy mal Y creo que me ganará Pero que pasa No 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 me hagan esto Por favor Chicos Creo que esta partida Va a ser fail Creo que esta partida Va a ser fail ¿O no? ¿Se dará? ¿O no se dará? Oh Tomás Eres un crack Están diciendo Muchas gracias Sí, sé que sé Ah No, no soy crack Chicas Vamos Sé que podemos Pero que lo podemos Lograr No Maldición Eso le queda No me siento Te dará algo Mamá ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? Sí, ganamos Bien Chicos Hemos ganado Una partida Dicha Cuando yo ya estaba A punto de morir Perder por ese maldito Y el bebé dragón Se quedó con la boca abierta Soy un crack Bien chicos Hasta aquí el video de hoy Si les ha gustado Denle like Suscríbanse Y déjenme abajo En los comentarios Que de estas cartas Puedo usar Mis redes sociales Estarán en la descripción Y Adiós Adiós ¡Gracias!